¿Por qué los latinos pueden darle la victoria al Partido Republicano en 2024? Noticia de Estados Unidos de América. Mis amigos, los latinos están dando un paso atrás en su apoyo a los demócratas. Sin embargo, el 32% no se identifica con ningún partido. La población hispana en Estados Unidos está creciendo rápidamente. Para 2022 casi 64 millones de ciudadanos de origen hispano vivían en territorio estadounidense. La cifra influye también en cómo ha crecido la cantidad de hispanos que pueden ejercer el voto. Un último estudio de Axios reveló que los latinos son cada vez más importantes para definir el futuro político del país. Los latinos son un bloque de votantes cada vez más importante, que representa el 18,7% de la población de Estados Unidos y sigue creciendo, resaltó el estudio realizado por Axios Ipsos en asociación con Noticias Telemundo. Los partidos políticos tienen como reto ganarse el voto hispano porque pueden definir las elecciones y a pesar de que los latinos, por años, se habían identificado con las políticas demócratas, los últimos estudios muestran cómo eso cambió y los ciudadanos se han alejado del Partido Demócrata, según indica una encuesta de Pew Research. En las últimas elecciones, el Partido Demócrata perdió apoyo de los hispanos, mientras que los republicanos crecieron lentamente en este grupo. En noviembre, el 60% de los votantes hispanos votaron por los demócratas en comparación con el 39% que apoyó a los republicanos. Este margen de 21 puntos es menor que en 2018, cuando el 72% de los votantes hispanos favoreció a los demócratas y el 25% apoyó a los republicanos, detalló Pew Research. Patriotas, la lealtad a los demócratas está decayendo, ya que según el sondeo de Axios Ipsos también coincide en que los hispanos están dando un paso atrás en su apoyo a los demócratas. De hecho, los latinos valoran la gestión de la economía cuando gobiernan los republicanos. Más latinos continúan favoreciendo al Partido Demócrata, pero su lealtad está decayendo. Algunos latinos señalan diferencias crecientes en temas culturales y delincuencia y les dan a los republicanos una ventaja en el manejo de la economía, detalló Axios. De igual manera, Axios señaló en otro estudio que los republicanos lograron avances significativos entre las mujeres y los votantes hispanos en las elecciones de mitad de mandato del año pasado, a pesar de no alcanzar la ola roja esperada, según un nuevo informe sobre votantes validados para las elecciones generales. Los avances de los republicanos entre los votantes hispanos se produjeron en un año en el que el expresidente Trump no estaba en la boleta electoral, aunque muchos de sus candidatos respaldados sí lo estaban, agregó Axios. Actualmente, se estima que al menos 34 millones de personas hispanas podrán votar en las próximas elecciones. Pero el 32% de ellos expresó que ni los republicanos ni los demócratas se preocupan por los latinos, lo que supondrá que los candidatos tendrán que hacer una campaña enfocada en ganarse el voto latino. El 32% de todos los encuestados dijo que ni los demócratas ni los republicanos se preocupan por los latinos, aseguró el estudio de Axios. Mis amigos, el analista político Alfonso Aguilar, presidente del grupo conservador Latino Partnership for Conservative Principles, conversó con nosotros y explicó que está ocurriendo un fenómeno de integración muy interesante con los hispanos que los está llevando a convertirse en swing voters o votantes pendulares. Estos datos demuestran varias cosas, entre ellas, que Joe Biden es vulnerable, pues necesita un buen desempeño entre los hispanos para poder ganar los estados indecisos como Wisconsin o Georgia donde el voto hispano llega al 6 a 7 por ciento, dijo Aguilar. El analista hispano, que fue jefe de la oficina de ciudadanía de UCI entre 2003 y 2009, también comentó que el hispano, entre más se integra a la sociedad americana, más vota como el americano común. El hispano ya no está creyendo el relato de que los demócratas son buenos y los republicanos malos. Ahora los hispanos miran los problemas cotidianos, como la inflación, y dicen, oye, esto no está bien, déjame buscar una alternativa. Que es similar a lo que hacen los independientes, dijo Aguilar, quien además comentó que Trump, a pesar de no tener un gran crecimiento por ahora entre los hispanos, ha asegurado una base muy importante de cara al futuro. Hay que recordar que, antes de Trump, ningún candidato republicano llegaba a los números entre hispanos que el expresidente. Esta base del 37 por ciento es un buen número y una grandiosa oportunidad para el GOP de construir y eventualmente conquistar el voto hispano, algo que sería muy duro para los demócratas, sentenció Aguilar. Y tú dime qué opinas. Dios los bendiga a todos.